Música 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 Martín, hay una cosa que me intriga un poco. ¿Qué es lo que pasa? Hay un sitio libre al costado de Miki Moreno. Yo le digo, ¿por qué no invita a la chica a sentarse al costado? ¿Por qué? Lo que pasa es que ese es el sitio de Gina. La van a poner en post. Ah, no, no.